Video número 5, haciendo CDS. Tenemos que tener ventilación, una fuente de agua, por si hay alguna emergencia para lavarme los ojos. Tenemos que tener guantes plásticos para protegernos. Tenemos que tener mascarillas y estas gafas para los ojos para protección, más ventilación. Entonces, tenemos clorito de sodio que nos llegó y debe ser al 80%. Este clorito de sodio del 80% lo queremos rebajar al 24%, diluirlo en agua. Aquí vamos a hablar en gramos. Bueno, entonces la fórmula es lo mismo que el HCl, que el ácido clorhídrico. Entonces, nos llegó al 80% ese numerador. Lo dimos por la cantidad que debemos tener, que es el 24%. Estos se cancelan. Eso nos va a dar un multiplicador de 3.33. Entonces, vamos a preparar 300 gramos de clorito de sodio esta vez. Entonces, 300 gramos por el multiplicador 3.33 nos da igual a 1000 gramos de clorito de sodio al 24%. Ya rebajado. Entonces, aquí está todo. Aquí está el contenedor, que es este total. Lo estoy dibujando aquí. Aquí vamos a tirar 300 gramos de clorito de sodio. Y aquí va a estar el agua. Entonces, aquí son 700 para un total de 1000 gramos. Y esto va a ser clorito de sodio reducido al 24%. ¿Ya? Bien. Esto ya lo habíamos pesado. Aquí hay 300 gramos en la pesa. Entonces, lo vamos a echar en el contenedor. Vamos a volvernos acá. Vamos a pesar el agua. Aquí se está hablando en masa. No en mililitros. Entonces, vamos a pesar el agua. Y yo sé que esto se llena de antemano. Y cuando se llena, ya tenemos los 700, porque ya hemos hecho esto. Bien. Él ya ahí llega a 700 gramos de agua. Bien. Entonces, esta agua la vamos a coger. La vamos a revolver. En el clorito de sodio, los 300 gramos. Acuérdense que el multiplicador fue 3.33. 3.33 por 300 gramos de clorito de sodio. Al 28%. Nos da 1000 gramos. Entonces, ya quedamos total en peso, 1000 gramos, ya, de esto revuelto. Y ya terminamos con la reducción. Este fue el video número 5. La reducción del clorito de sodio del 80% al 24%. La reducción del clorito de sodio, 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 la reducción del clorito, 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 la reducción del clor